Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hacer un hermoso reno para nuestra cenefa. Pero antes les quiero mostrar cómo nos quedó ya nuestra casita con todos los árboles y toda terminada. Aquí ya la tengo. Miren esta belleza, miren ya quedó, miren ahí el techo. Miren aquí cómo nos quedó la cenefa, la guirnalda aquí. Y le pusimos el botoncito para abrir y miren aquí, abre y cierra. Y ya quedó con todos los abornitos listica. Esta es la casa. Y por aquí ya quedó el árbol. Hicimos, miren qué bonito. Ya nos quedó también listo el árbol. Por detrás ya quedó todo cosido aquí y aquí y aquí. Lo mismo la casa, bueno aquí solo faltaba coserle la parte de arriba del techo. Y ya nos quedó listo estos dos y el muñeco de nieve. Ahorita lo mostramos todo junto. Ya jalo por aquí a la mano. Y entonces, Alfredo, cuéntenos desde dónde nos saludan, desde dónde nos ven. Bueno, buenas tardes, doña Alba Meri dice, buenas noches, profe. Doña Noemí también dice, hola, Dianita, buenas tardes. La señora Diana Lorena también le dice, hola. Bueno, saludos a todas, bienvenidas como siempre aquí a las 3 de la tarde. Bueno, miren, como les dije, vamos a hacer el reno. Entonces, mírenlo acá. Ya tengo aquí mis moldes, se los pongo aquí. Esta es la guata, ¿sí? Por eso la tengo aquí cortada un poquito. Pero mírenla, aquí está. Entonces, aquí están los moldes. Vamos a necesitar un cuerpo, una trompa, cara. Bueno, todas las partes son dos hojitas de moldes. Miren, aquí está la otra. Y para eso vamos a necesitar diferentes telas, como las que ven aquí. Entonces, miren, para todo lo que son los cascos y las paticas, vamos a necesitar el café oscuro, que es esto. Para lo que es el reno, o sea, la carita del reno, el cuerpo, va a ser esta tela, que es como un cafecito rojo. Listo, vamos poniendo aquí las que ya. La trompa, la trompa la voy a hacer en la tela base, en esta color beige. La camisa la voy a hacer en este, que es como una especie de vino tinto, que parece que fuera como un paño. Me encanta esta tela por eso, porque parece un puro paño. Entonces, en este va a ir la camisa. La camisa tiene unas mangas y las voy a poner en esta tela de cuadritos, que me parece que las dos combinan muy bien. Entonces, camisa y mangas. Lleva un chaleco. El chaleco lo vamos a hacer en este verde, que también fue el verde que utilizamos ayer. Miren, utilizamos este verde para el árbol y utilizamos este verde también como para el marquito o la parte de arriba de las ventanas. Entonces, volvemos a usar este verde. Y el rojo que vamos a usar nada más es para la nariz, entonces es un tricito nada más. ¿Listo? Ya saben qué materiales vamos a usar y en qué los vamos a usar. Entonces, como siempre voy a dejar esto como por acá. Aquí yo tengo el diseño del reno, que ya viene así completico para que cuando ahorita ya lo vayamos a armar, entonces sepamos que dónde va cada parte, porque hay muchas partes. ¿Cómo les enseñaré? Entonces, aquí ya tengo la trompa lista. Miren, tenemos que sacar cada uno de nuestros moldes. Aquí de pronto se ve mejor, como así. Tenemos que sacar cada uno de nuestros moldes en un papel, ¿cierto? Y sacamos la tela en doble, miren. Esta tela está en doble, miren. Y la pongo derecho con derecho, así. Y luego sí pongo la guata, que es esta, la pongo así. De manera que me quede así, derecho con derecho, guata y molde. Y cuando ya tengo todo listo, entonces lo sostengo con un alfiler y nos vamos a la máquina de coser y cosemos por la línea de adentro, o sea, por la línea continua, y luego sí cortamos por la línea punteada. Hay dos moldes que no llevan guata. Y son el del bolsillo, porque yo no quiero que el bolsillo me quede tan grueso, y el de las orejas, porque yo quiero hacerle como un fruncidito a las orejas, entonces si lo hago con guata, pues no me va a servir. Entonces, bolsillo y orejas no llevan guata. Del resto, todo lleva guata. Entonces, voy a ir poniendo todo esto aquí en la máquina de coser, la trompa, mire, patas, cascos, el cuerpo, las mangas. Yo ya las dejé así todo listico. Entonces, nos vamos a ir a nuestra máquina de coser y vamos a empezar a coser, ya saben, por la línea de adentro o por la línea continua. Miren, voy a empezar con esta, que son las mangas, que son bien pequeñitas. Hay que dejar, me gusta dejar la puntada bien seguida, para que cuando la volviemos no se vaya a dañar. Listo, miren, ya me quedó la primera. Se los muestro por el derecho, se los muestro por el revés, toda completica. Las mangas son dos, entonces miren aquí, estoy haciendo una, pero son dos y vamos poniendo aquí. Ahora, vamos a hacer la trompa, que es la que es de la base, y nomás es una. Listo, ya me quedó la trompa, completica por todas partes. Se los muestro aquí por el derecho, mirenla por el revés y ahorita la cortamos. Y la oreja, como les dije, la oreja nos lleva guata. Y la oreja la voy a dejar abiertica aquí abajo para poderla voltear. Ya quito aquí el alquiler. Voy a rematar aquí el inicio porque me pasa que aquí sí se me desbarata. Ahí. Y rematemos aquí al final. Listo. Listo la oreja, sin guata. Las orejas son dos, aquí apenas estoy mostrando una. Vamos con el cuerpo. El cuerpo sí lleva guata, miren, el cuerpo es bien grandote, la tela en doble y todo completico por todas partes. Listo la oreja, sin guata. Siempre trato de cuadrar que la aguja me quede mirando, me quede clavadita abajo para poder voltear más fácil. Listo, miren, ya me quedó el cuerpo. Se los muestro por el frente, se los muestro por detrás, mirenlo perfecto. Ahora, con que seguimos, una patica, miren como en la pata, en el café oscuro. También por todo el contorno. Quitemos el alfiler para que no nos incomodas. Miren, listo quedó aquí la pata por del frente, por detrás. De estas paticas también son dos. El casco, el casco son como las manos. Entonces, también el café oscuro. Quitemos aquí el alfiler. Miren, listo, miren, ya quedó el casco. Entonces, mirenlo por delante, por detrás de los cascos también son dos iguales. Y ahora voy a coser el bolsillo que no lleva guata. Tenemos aquí el alfiler. Listo, ahí ya nos quedó. Creo que ya tengo listo todo. Miren el bolsillo por delante, mirenlo por detrás sin guata. Entonces, ahora nos pasamos para acá otra vez y voy a empezar a cortar cada una de las patas. Entonces, por la línea punteada, incluso un poquito menos. Lo acercamos mejor aquí para que lo vean. Voy a cortar todo primero. Y ahorita empezamos a quitar todos los papeles de todo. Bueno, profe, ya nos están saludando. Nos dicen, Dianita, aquí presente es de Alicante. Alicante, eso es como España, ¿cierto? Sí, dicen buenas noches, sí. Sí, también dice la señora Adriana Garción. Profe, Diana, ya me llegó mi regalo de la canasta de Halloween. Que muchas gracias. Ay, también, Adriana de Pereira, ¿cierto? La feliz ganadora. Bueno, esperemos este viernes, vamos a tener otra feliz ganadora. A mí me encanta hacer los sorteos porque me encanta que se ganen cosas, que reciban sus regalos. Genial, todo eso. Doña Yaner Rodríguez nos dice, buenas tardes, Diana. Muy bello proyecto. Millones de bendiciones desde Costa Rica. Ay, qué chévere que nos vean desde tan lejos. No, bendiciones a ustedes por vernos. Claro que esto nos está quedando divino. Si vieron ayer como iba a la casita con el muñeco de nieve, ya se veía divino. Imagínense cuando tengamos ya todos los muñecos. Y cuando hagamos la ñapa de la mamá Noel, va a quedar divino. Qué hermoso, hermoso. Bueno, miren, aquí cortamos todo. Me gusta mostrarles varias cositas para que ustedes, o sea, coser varias para que ustedes vean. Todo lo que tenemos que ir cosiendo. Pero yo tengo otras ya adelantadas, o sea, no nos quedamos aquí cosiendo todas, hasta las 5 de la tabla. Bueno, miren, aquí está la de la oreja, que es la de sin guata. Recuerden, las dos orejas y el bolsillo no llevan guata. Del resto, todo lleva guata. Aquí miren la trompa. La trompa es un color beige, o un color como un piel muy claro. Entonces yo por eso utilicé la tela base porque dije, no, para qué nos ponemos... La piel que tengo es como muy rosadita, entonces como que no se veía bien. La manga. Vengan, y el bolsillo. Ya lo corté. Ah, sí, ya lo corté, lo corté. Aquí está la manga. Es que, ¿saben por qué me voy a perder el bolsillo? Porque hay piezas muy pequeñas, como la manga, como el bolsillo, como de pronto los cascos. Entonces, si ustedes lo empiezan a... Vamos a voltear. Si ustedes lo empiezan a voltear y les está costando mucho trabajo la volteada, pues háganlo sin guata. Todas las piezas pequeñitas las pueden hacer sin guata. Lo que pasa es que a mí me gusta ponerle guata, porque me parece que quedan más lindas. Bueno, voy a cortar. O sea, recuerden, siempre en las esquinitas cortemos aquí en diagonal, aquí voy a cortar. Para que cuando volteemos nos quede suyo. Y entonces aquí, importantísimo, coger solamente una tela, porque si cogemos las dos telas, después nos toca hacerle un remiento, ponerle un botón de decoración, porque se nos rompió la tela. Listo, aquí lo cojo, lo volteo, y ya saco mi pieza costura, que me ayuda a voltear todo muchísimo mejor. Y aquí con la parte que tiene la punta, con mucho cuidado, le sacamos bien, sobre todo lo que son como las esquinitas, como que con el dedo no las puede voltear. Entonces, miren, ya nos quedó esta, es ahí donde la aventura es diminuta, es una manga. Entonces voy a irla poniendo aquí, donde, en la plancha, y ahorita vamos a plancharlo todo. Entonces quito todo esto. Cojo solamente una tela, miren, la separo bien para poner solo una tela, aquí, corto. Aquí y acá. No se preocupe por estos piquetes que hacemos, porque eso como va pegado, eso al final no se va a notar nada. Entonces volteo acá, con la puntita de pieza costura, le doy bien la forma, y ahorita la plancha nos ayuda. Listo, ya nos quedó. Siguiente, bueno, la oreja es fácil porque, como no tiene guata, voltea más fácil. También es muy importante que utilicen la guata delgadita, la, yo estoy utilizando la 300 prensada. No sé dónde la tengo, ah, por aquí la tengo. Esta es, miren lo delgadita que es. Porque si ustedes se ponen a utilizar guatas muy gruesas, después no pueden voltear nada. Y entonces aquí, ¿se acuerdan que en la orejita dejé la parte de abajo para voltear? Entonces aquí está. Y por ahí la volteamos. Y, ¿qué se me hizo aquí? Y por aquí nos ayudamos y yo sacamos todo lo completito. Aquí, miren ahí, ya nos va dando bien la forma. ¿Por qué no le puse guata a la oreja? Primero porque es muy pequeña y segundo porque cuando la pegue le quiero hacer así para que nos quede, se los muestro, para que nos quede, ay, así fruncidito y se vea más bonito, más natural. Pues listo la oreja, ahora vamos a acostar aquí con la pata. Y aquí le quitamos bien el papel o si no después ese papel nos queda por dentro y ya después no lo podemos quitar. Nos queda sonido. Bueno, no es tan grave porque al final esto se va, cuando se mueve, pues ahí se derrite todo. Y acá hay telas más fáciles de separar que otras. Fíjate, este está más difícil ahí como que ya. Aquí el piquete. De todas maneras yo trato de hacerle piquete chiquitito por si acaso me pasa que no sea tanto el hueco que nos quede. Lo pongo aquí, acá. Y ya le damos aquí la forma, volteándolo. Mírenlo, aquí ya quedó, ¿sí ven? Bueno, no sé qué tanto, ahí sí. Ya ahorita lo doy sobre algo claro. El que acabo de hacer es la patica que va abajo. Del mismo color van los cascos que van como en las manos. Pero son mucho más pequeños. Aquí. Por, por, acá. Oye, están muy calladas, no preguntan nada, están concentradas y más mirando qué es lo que tanto hacemos. Doña Isabel Nogales nos dice, buenas noches desde Barcelona, España. Y dice, la hora mágica. Ay, la bella, sí, esta es la hora mágica. La hora donde vemos cosas hermosas, nos antojamos y queremos hacerlo todo. Miren, ahí ya quedó el casco. De estos son dos. ¿Listo? El bolsillo. Volvemos que este es fácil aquí de volquear. Acá. Entonces también. Lo mismo, tengo que coger solamente una pelita. Aquí de pronto no es mejor. Si ven aquí yo como la separo. Y ahí cojo una solamente, le hago el piquete y la otra. Y acá. Y aquí. Estas picitas pequeñitas, ¿dónde? Pues, no, no, porque aquí. Aquí. Y sobre todo aquí las espinas que queden bien. Y de adelante, acá. Y aquí. Listo, miren, ahí ahorita lo planchamos y le damos bien la forma. Miren allá. Ya quedó. ¿Sí ven? Y ya terminamos aquí con el cuerpo. Le quitamos bien. Y aquí los orillitos también. Entre más, eh, más cerquita es la puntada, más pegadita, yo la estoy dejando como en dos, pues más fácil también pueden quitar el papel. Porque a veces el papel se rompe en pedacitos y como la puntada no está tan seguida, entonces es más difícil de quitar. Entonces por eso también es importante dejar bien seguidita la puntada. Y aquí ya cogí una sola tela, así. Corto. Vamos a vermos aquí que esto es bien grandote. Y voltea. Ahora. Y entonces, venga, voy a ir prendiendo la plancha. Para que vaya calentando, porque esta planchita se me va a encalentar un poquito. Entonces prendámosla antes, con eso cuando ya lo tenga aquí todo volteado, ya está caliente. Porque a veces ya me sale el vapor cuando ya termine. Y lo voy a sacar bien acá para que nos dé bien la forma de este cuerpo. Aquí. Aquí. Bueno, don Alexandra Muñoz nos dice, buenas tardes desde Piedecuesta, Santander. Dice que compró el curso, pero que también desea hacerlo en Flix y en Pañolenci. Y que las casas las quiere hacer en telas. ¿Qué consejo le puede dar? Pregunta. Bueno, si lo vas a hacer en Flix y en Pañolenci tienes dos opciones. Una es hacerlo así como lo estamos haciendo, pero sin guato. Y así te va a quedar como gruesito. Si quieres también lo puedes hacer como una aplicación. O sea, sacas la piecita sencilla en cada uno de los colores que vayas a usar y listo. No tienes ni que coser ni que voltear, sino que después la coses como una aplicación. Bueno, miren, ya quedó listico cada una de las partes. Las voy a planchar. Las voy a planchar. Acuérdense que siempre plancho primero como por el revés para que me quede bien cerrado acá. Y luego sí lo volteo y plancho por el derecho para que nos quede bien la forma. Entonces, listo aquí el primero. Acá volvimos la trompa. Primero por el revés. Luego por el revés. Y vamos poniendo cada una de las partecitas. Pero claro, esto también en pañuelo en sí le tiene que quedar divino. Divino, divino. Este incluso también lo podrían hacer como para individuales. Entonces, cuando uno hace individuales, pues mejor no hacerlo en doble, sino en sencillo. Para que les quede bien pegadita allí la aplicación. Y no estén ahí como que quedó como muy levantado. De acuerdo, les incomoda. Claro que generalmente todas estas figuritas, uno las hace de forma decorativa. Nadie va a comer encima de esto. Y bueno, yo de aquí se pongo a comer encima. Bueno, miren, les voy a mostrar. Entonces, aquí ya está el cuerpo, un bolsillo, una manga. Yo ya tengo aquí adelantado lo demás, pero lo voy a planchar. Esta, por ejemplo, esta es la cabeza. Por aquí ya les muestro cómo va todo. La otra manga, miren, ¿se acuerdan que les dije dos mangas? Miren, aquí está una y dos bolsillos. Aquí está el otro casquito, entonces uno y dos. Aquí está la otra pata. Y entonces aquí ya tenemos una y dos patitas. La nariz, miren que la nariz es una bolita roja, la más hermosa. Y la nariz lista. La otra oreja, que viene sencillita, sin guata. El chaleco, en realidad se los muestro. Miren, el chaleco lo divino, mirenlo. Se vuelve aquí por el revés, por el derecho. Y esta es la camisa. Entonces, todo se ve rarísimo. Ya lo vamos a empezar a poner en el diseño para que lo entiendan, porque si uno pone esto aquí no tiene ni idea qué es. Entonces, aquí tengo mi diseño. Y vamos a empezar a poner cada una de las partes. Entonces, empecemos por el cuerpo. Miren, este es el cuerpo. Lo ponemos más arriba, porque lo veamos. Este es el cuerpo. Listo, pongamos de una vez las patitas. Una va de este lado y la otra gira para el otro lado. Mirenla. Ella sacó un poquito. Una quedó como redondida y la otra, ¿no? Está muy, pero así son. Entonces, una patita, la otra patita. Pongamos de una vez los cascos. Entonces, uno de una, de un lado. El otro del otro. Mírenlo. Si ven que ya se le va dando acuerdo. Ahora, miren, la cabeza va aquí arriba, no va aquí pegada. Va aquí arriba, porque aquí va la tronca. ¿Sí ven? Mirenla, más divino que se está viendo. Ahora, vistámoslo, porque ahí está desnudo. Entonces, pongo aquí, acá. Me debe empatar aquí como con la parte aquí de arriba. Mírenla. Y pongámosle de una vez aquí las mangas. Aquí y acá. ¿Sí ven? Ahora pongo el chalete que va de acá. Así. Y la nariz que va aquí arribita. Y el bolsillo que va por acá. ¿Qué se me hizo la otra oreja? Se me perdí un oreja. Aquí hay una orejita y aquí está la otra orejita. Mírenlo lo divino ya cómo se ve. Entonces, ahora, ¿qué nos faltan? Los ahornitos. Entonces, de este también tenemos paqueticos de adorno. ¿De qué se compone este paquetico? Este paquetico se compone de un... ¿Cómo se llama esto? Un copito. Este copito va decorando aquí en el bolsillo. Si quieren lo pueden poner en el bolsillo. Si quieren lo pueden poner por acá. Bueno, donde ustedes quieran poner. Dos botones. Los botones van a... Ay, claro que estos están verdes. Yo como que les cambio el color. Porque me quedó verde sobre verde y no se ven. Sí, yo como que los pongo rojos. Y los cachos. Los cachos están cortados en... ¿Cómo se llama? En pañolesi. En pañolesi en doble o si no quedaría muy delgadito. Entonces, miren. Un cachito va a venir de este lado. Así que se note. Muestra y bajamos la oreja. Y bajamos esta otra oreja para que se vean bien los cachitos. Un cachito de este lado. Un cachito del otro lado. Mírenlo lo divino que sea. Pero entonces aquí todavía nos falta ponerle ojos. Y nos falta ponerle ojos. Entonces voy a traer el pincel con la pintura negra. Para que vean cómo lo vamos a hacer. Ustedes ven... ¿De dónde lo dejen? ¿De dónde lo dejen? ¿Será que lo guardé en el puesto? Bueno, les voy a ir mostrando antes la oreja. Entonces, sí. Yo aquí ya tengo enhebrado aguja e hilo. Voy a dejar el hilo así en doble. Acá. Y lo que hago con la orejita es... Lo pongo aquí. Y le hago como un recogilito. Entonces voy... Y me devuelvo. Lo paso para acá. Así. Yo lo paso como tres veces. Y ahí lo remato. Y lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y aquí. Lo pongo. De manera de que miren cómo nos quedó la orejita. Nos quedó como... Como crucidita lo más hermosa. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el... No importa el color del hilo porque esto al final no se va. Muy bien. Entonces acá. Lo pongo aquí. Y le paso un recogilito. Lo pongo bien acá. Que me quede así como funcido. Y me devuelvo. Bien acá. Me devuelvo y me devuelvo otra vez para otro lado. O sea, le paso tres veces. Y en la tercera ya remato. Aquí. Y ya les muestro cómo va a quedar de funcido bonito. Esperen. Remato acá. Haciendo dos remates para que no se nos vaya a desbaratar. Y ahí ya queda. Miren. De manera que nos quede así. Miren lo bonito que queda el funcido. ¿Sí ven qué hace que quede como más levantadito? Bueno, entonces. Voy a poner por el estero mágico. Vamos a marcar dónde van a ir los ojitos. Y en la boca es que tenemos que pintar. Bueno. Espérenme. Dejemos esto aquí pegado. Voy a coger el pegante. Y voy a dejar pegadito aquí la nariz. Hacémosle aquí pegante. Bueno. Nos saluda también doña Mabel Cardona. Que es una excelente cliente y fiel seguidora. Y le hace una pregunta. ¿Qué si la guata es de algodón? No. La guata de algodón se llama warming. Yo no utilizo warming básicamente porque es muy caro. Esa es la razón. El warming aquí en Colombia es importado. O sea, aquí no se produce warming. Entonces es muy difícil de conseguir. Entonces toca importarlo. Y sale muy caro. Entonces, pues yo utilizo la guata nacional. Que se consigue acá. Que es una guata sintética. Es un material sintético. Que no funciona perfectamente. Que no funciona perfectamente. Pero que no se acorde. Miren. Miren. Miren, estoy poniéndole pegante nada más. Eso después toca coserlo. Pero es como para sostenerlo bien. Miren. Miren. Me está pegando. Me doy un poquito porque se me ha secado ya. Entonces esto hacemos le bien acá. O lo podemos sostener también. Aquí. Para que nos quede bien. Miren. Aquí ya tendría como me debe quedar la carita. Entonces ya teniéndola así. Está como toxina. Acá podemos. De quedarme así. Ya se las muestro más de cerquita. Para que la vean. Miren como nos debe quedar. Entonces aquí es donde le voy a cuadrar. Según el diseño que yo tengo aquí. Le voy a cuadrar los ojitos. Y le voy a cuadrar la boca. Entonces aquí. Un ojito por acá. Un ojito por acá. Ahorita le paso la plancha para que lo vean bien. Y de la nariz. A ver. Lo acerco un poco. De la nariz me debe salir aquí. Como del centro. Y salgo hacia un lado. Acá. Y salgo hacia el otro lado. Aquí. Y aquí en la mitad. Aquí. Le hacemos aquí como si fuera una especie de boquita. Le voy a pasar la plancha para que lo vean bien. Ya se ve súper bien. Y en este. Aquí ya te ve. Miren entonces como nos debe quedar. Nos debe quedar aquí bien a hojita. A ver. No lo ponemos así como de ladito. Para que se vea mejor. Aquí ya queda entonces la boquita. Y quedan los ojos para pintarlos. O para bordarlos. No sé qué hice en mi pintura. No sé dónde la guardé. Pero esto vea aquí. Voy a ir sosteniendo lo demás. Para que sepan cómo voy a quedar cada una de las partecitas. Entonces. Aquí iría una oreja. Yo siempre me digo como por el diseño. Para que no nos vaya a quedar algo más arriba que lo otro. Miren ahora pongo la otra orejita. Y las voy sosteniendo acá. Mirenlas. Entonces ahí ya tenemos la carita. Y esperen a ver si podemos sostener aquí los cachos. Porque es que los cachos son. Miren. Esto es tan delgadito. Que casi que el alfiler no me lo alcanza a coger. A ver. Vamos a poner el alfiler más delgado. Esto generalmente como es tan delgado. Uno no pega con silicona. Es muy difícil que se pueda coser por lo que está delgadito. Entonces miren aquí uno y aquí el otro. Y se ven. Pongamos el otro. Aquí. Listo. Entonces miren ahí ya nos va quedando la carita. Lo voy a poner por acá para mostrar si nos... Ah no. Ahí no lo ven. Es que se los quiero poner sobre algo blanquito para que lo ven. Mirenlo. Ahí ya se ve la carita. Ahora voy a empezar a poner cada una de las otras partes. Entonces empecemos. Aquí. La... Las mangas. Las mangas van sobre la camisa. Entonces. Ahora las sostenemos aquí. Como les he dicho. Lo pueden pegar tanto con silicona. Como... Como cosidito. Cosidito por detrás. Como a ustedes les quede más cómodo. Entonces aquí ya me quedó esta parte. Sobre la camisa es que pongo... Pongo aquí el chalejo. Que vengan que sostenemos aquí por detrás. Y ahí ya nos queda. Cuando yo ya tengo pegada esta parte. Si ven. A la camisa pego las mangas. Y a la camisa pego el chalejo. Ahí es donde lo pongo en el cuerpo. De manera de que se vea este pequeño espacio aquí como de piel. Y este pequeño espacio aquí de piel. Entonces. Pongamoslo aquí por detrás. Así. Y ven ahí. Ya tenemos esta parte. Ahora. Ah bueno. Aquí nos falta una parte. Vamos. Tenemos que hacerle como la separación de las paticas. Que es esta línea que viene acá. Entonces también la voy a marcar con mi esfero mágico. Y más o menos así. Tendrán los planchos. Para que se vea mejor. Así. Y entonces miren. Ahí está como la separación. Bueno casi no se alcanza a ver. Pero en el diseño viene como la separación. Y entonces aquí viene el casquito. Aquí viene el uno. Los pequeñitos son como los de las mangas. Y los grandes son las paticas. Entonces viene ya esta parte de aquí. Y viene. Esta parte de acá. Ay no he puesto el bolsillo. Ustedes no tienen más pequeñito. Bueno la señora Amparo Caballero nos dice. Dianita. Que bonito proyecto. Por favor. Que costo tiene. Mira. El molde solito. Digamos que solo te gustó este. El reno. Entonces tú puedes comprar solo el molde del reno. ¿Cuánto cuesta? Cuesta solo 15 mil pesos. Y eso que incluye. Ya te muestro que incluye. Ya te puse los moldes aquí. Incluyen los moldes. Miren. Aquí están todos los moldes. Esta hoja. Esta hoja. Y la del diseño. Que es la que te estoy mostrando aquí. Y también incluye un paso a paso. Aquí solo tengo una hoja. Pero son dos. Donde te muestro. Lo que tienes que hacer. Cómo lo tienes que hacer. En qué color va cada uno de los moldes. De las partecitas. Y también te mando la foto a color. Para que lo puedas armar muy bien. Y además vamos a tener una asesoría personalizada. Los sábados. Entonces yo este sábado te llamo. Y te pregunto. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué problemas has tenido? ¿Qué necesitas? Así. Ya los materiales van por separado. Entonces si tú quieres. Pues ya. Yo ya les conté más o menos las telas que usamos. Café. Verde. Rojo. Tela base. Miren. Aquí ya va esto. Vamos a ponerlo aquí encima. Lo voy a sostener aquí como por detrás. Entonces tú mira. Si tienes. Me encanta esto. Me ve que ha atrapado aquí el chaleco. Cada cual mira. Si tiene ya las telitas. Las que necesita. O si necesita comprar alguna telita en especial. Uno. Esto uno no gasta mucha tela. Uno gasta poquita. Entonces generalmente uno tiene poquitos de telas que le han sobrado. De pronto no le hace falta la de los ladrillos. Porque esa tela casi uno no se usa. O de pronto un café para el reno. Porque son telas que casi no se usan. Pero mírenlo. Ya nos quedó. Bueno. Nos faltan aquí los botones. Pero es que estos botones verdes me parece que no se ven bien. Los voy a cambiar. Les voy a poner. Mírenlo. Ah. Ya nos sostenemos aquí el ladrónito de alto. Así. Y mírenlo. Ya nos quedó listico. ¿Sí ven? Nos falta únicamente pintarle lo que es la boquita y la boquita y la línea de acá. Les voy a traer. Les voy a traer el fondo azul donde vamos a ubicar todas las partecitas y vamos a ir poniendo todo junto. Listo. Vengan. Ponemos la tela. La vamos a poner. ¿Se acuerdan como lo hicimos ayer? La vamos a poner sobre. Voy a ir poniendo las otras. Sobre la tela azul. Para que se vayan atojando. Miren. Aquí va la casita. Aquí va el otro. Y voy a traer la tela azul para que vean como se va a ver de bonito. Y aquí está. Y aquí está. Bueno. Doña Yajaira nos dice que Dios la siga fortaleciendo a nuestra Diana. Y bendiciones a todos los que hacen posible tan bello proyecto. Dios los bendiga siempre. Ay, muchas gracias. Y hay que agradecerles a todos porque yo no hago esto sola. Yo necesito de mucha ayuda, de mucha tecnología, porque yo tampoco es que sea muy buena con la tecnología para hacer todos estos vivos. Entonces, es un trabajo de muchos. No se imaginan. Bueno, miren como lo íbamos poniendo ayer. Entonces, acá. Vamos a poner esta parte. Alguiense un poquito a probar para que se vea mejor. Vamos a poner esto acá. Entonces, este iría acá. Luego viene la casita. Luego viene el árbol. Y luego viene aquí el reno. Bueno, cada vez se nos amplía más. Entonces, cada vez nos va a caber menos en la... En nuestra... En nuestra, ¿qué? En nuestra cámara. Pero ahí lo alcanzan a ver perfectamente. Miren, entonces, este ya está terminado. Terminado, terminado. Este nos falta ponernos a coser todo por detrás. Si quieren ustedes. No necesariamente esto tiene que ir con pintura. Ay, yo no sé lo que hice mi pintura. Y aquí dice, se los voy a mostrar. No sé. No sé. De pronto lo llevé al puesto. Si lo pueden hacer pintado. O si quieren también puede ir... ¿Cómo se llama? Bordado. Pueden bordarlo a máquina o pueden bordarlo a mano. Se los acerco aquí para que lo vean mejor. Ahí ya está. Y también toca hacer la separación. Pero ya lo que falta es muy poquito. Bueno, cuéntenme qué les parece. Lo voy a sostener aquí. Y lo voy a tratar de levantar. Para que lo vean mucho mejor. Porque hay acostadito. Casi, casi no sé qué. Entonces. Cuéntenos qué les parece. Cómo vamos. Bueno, ya doña Mónica nos está diciendo que muy bello. La señora Diana Lorena nos está diciendo que le encanta. Ay, yo no sé. Doña Ligia González dice, para ti y para todo tu equipo, muchas bendiciones. Ay, muchas gracias para todos. Todos necesitamos bendiciones. Mírenlo entonces. A ver, se los voy a tratar de mostrar así, por favor. Entonces, miren, aquí iría el muñeco de niebla, aquí vamos corriendo, aquí se ve la casita. Ay, se nos cayó el árbol. Y ahí ya se ve, muestra el árbol. Que se le cayó, tratemos de sostener acá. Ahí está, ahí va a secar. Pero bueno, es más o menos como para mostrarles cómo vamos. Abajo vamos a poner, aquí en la parte de abajo, le vamos a poner una nieve. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra regla de onda, como para que los muñecos y las figuras no queden como tan en el aire. Pero miren el trabajo tan divino de esta semana. Muñeco de nieve, casa con árbol y reno. Divino, ¿cierto? A mí me parece que está quedando divino. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer mañana, que mañana es Viernes de Ferdin. Miren la belleza que vamos a hacer. Les voy a enseñar a hacer un árbol de Navidad en Ferdin. Entonces, esto es ideal para quienes tienen mascotas. Yo tengo gatos y yo no puedo armar árbol porque a las gatas les parece que les traje casa. Y entonces se meten dentro del árbol, bueno, eso es un desastre. Entonces, yo hago árbolitos chiquitos como este. Está hecho todo, todo en Ferdin. Miren, le puse luces. Ay, le puse lucecitas. Miren las luces. Y además, mira, porque le puse la maquinaria aquí. Es un desastre giratoria. Entonces, miren, ¿no? Miren cómo va girando de hermoso, cómo va dando la vuelta. Está hecho todo, todo, todo en Ferdin. Por dentro tiene un cono, porque entonces ya estaríamos mucho en relleno. Entonces, si se puede conseguir un cono, genial. Con eso mañana ya lo van a tener listo y les voy a enseñar cómo lo forramos, cómo le ponemos las luces, cómo hacemos el árbol completico y cómo le ponemos todos, todos los adornos. Y además, les muestro el sorteo de mañana, que aquí lo tengo. Entonces, ¿quiénes participan en el sorteo? Pues todas las personas que hayan hecho alguna compra. Comprar el curso también incluye. Porque me preguntaban, profe, si yo compro el curso, ¿puedo participar en el sorteo? Claro que sí. Si compran el curso, participan en el sorteo. ¿Qué deben hacer? Deben meterse a nuestro Facebook, buscar dónde está la foto de este diseño, donde dice Gran Sorteo, y poner un comentario, ponerle me gusta y compartir la publicación. Además de haber hecho la compra. Y así van a participar. Mañana, entonces, es viernes de Ferdin, viernes de sorteo y viernes de Hanome. Marta todavía no me ha dicho qué nos va a enseñar. Va a ser una sorpresa. Pero a las 3 de la tarde vamos a estar con ella, para que nos enseñe a manejar un nuevo pie. Bueno, Alfredo, alguna duda, alguna pregunta, ¿qué nos dicen? Bueno, doña Alma Isabel nos dice, ¿todo es en tela? ¿Lleva doble guata? Doble guata no, lo que lleva es doble tela. ¿Sí? Es lo que lleva una sola guata, pero dos telas. Para que cuando uno voltee por debajo, también se vea la tela. ¿Sí? Doble tela, pero una sola guata. ¿Alguno trae? Doña Luz Ángel Aguilar nos dice, muy lindo, ¿cómo los pega? ¿Qué puntada usa? No, mira, cualquiera. Vente el muestro a ver en cuanto el muestro. No, es que no se alcanza a ver. Porque es que uno trata de hacerla como con puntada invisible aquí por detrás, pero es una puntadita, uno se la pasa, ta, 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 ta. No, eso no importa mucho porque no se ve. Es que yo no paso la puntada por aquí por el frente. Si es que por aquí queda suelto, queda pegado es por aquí por detrás. Entonces ahí la puntada que tú quieras, porque yo esto lo voy a pegar, esto nunca se va a ver por detrás, yo lo voy a pegar acá. Entonces no me interesa mucho la puntada que vayamos a poner. Siempre trato de coser todo por detrás para que no se noten las puntadas. ¿Listo? Por el frente nada se va a ver. ¿Qué otra duda? Doña Milena dice, guau, hermoso como siempre, precioso. Sí, lindo, bien. ¿Y qué tal el árbol de fértil de mañana con todos los adornos y todo divino también? Aquí me falta, le voy a decir como una estrellita, no sé si en pañolensi o si se la hago en fértil, de pronto se la haga en pañolensi para ponerle la estrellita acá. Y ponerle todos los adornos y nos queda nuestro arbolito divino también. Doña Patrick Delgado dice, profe Dianita, está quedando hermoso, yo nunca había trabajado esa técnica y me ha dado un poquito de dificultad, pero que ahí va. No, pero mírate, felicito. A uno que le da un poquito de dificultad a las cosas pequeñas. Ay, las cosas pequeñas, no. Le costó un poquito de trabajo voltearlas, por eso les digo, si les está costando mucho, mucho trabajo, no le pongan guata. Que voltear sin guata es mucho más fácil. Lo que pasa es que la guata le da volumen y hace que todo se vea más bonito. Entonces, si pueden con guata, mejor. Y tranquila, no es tan difícil, no es tan difícil. Ténganse fe que ustedes son capaces. Hay que ir lentico en la máquina, sobre todo cuando hay curvas, porque le cuesta un trabajo, pero si acaso, pues qué es lo que puede pasar. Pues desbaratamos y volvemos a coser y ya. Nadie va a morir en el proceso. Entonces, genial. Bueno, doña Anaís Imolares dice que muy lindo el trabajo, dice Dios la bendiga, esas manos tan creativas. Y dice que genial este programa de las tardes. Ay, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que nos veamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Ya tenemos el plan. Es genial y siempre tratando de enseñarles cosas nuevas para que ustedes tengan muchas cosas que aprender y para decorar en sus casas o también para regalar. Este arbolito queda también súper lindo para regalar. Lo pueden hacer así de grande, lo pueden hacer más pequeñito. Eso depende del cono que ustedes se compren. Yo creo que el que voy a hacer mañana lo voy a hacer más pequeñito porque hacer todas estas ramitas es demorado. Entonces, les voy a mostrar más pequeño para que lo puedan ver todo terminado. Bueno, no siendo más, me alegra mucho haberlas visto hoy. El lunes es festivo, entonces hasta el martes nos volvemos a ver para hacer otra casita de nuestra cenepa. Mañana, como les digo, es viernes de feste y vamos a hacer este árbol y vamos a tener el sorteo. Entonces, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. ¿Listo? ¡Chao!